Para hallar x en un logaritmo aplicamos esta propiedad que dice que lo que está debajo, o sea el 32, lo vamos a elevar a todo lo que está en este lado, menos un quinto, y esto es igual a lo que está por acá, que sería 3x más 1, así, listo. Ahora, como vemos acá hay un 5 debajo, significa que tenemos que buscar 5 números iguales que multiplicados de 32, a ver, probando con el 2, a ver, vamos a multiplicarlo 5 veces, a ver si es que sale, aquí está, 5 veces, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y por 2, 32, si salió, probando con el 2, por eso acá colocamos 2, y en el exponente continúa el menos y el número de arriba también, y por acá baja esto. Ahora, siempre que tengamos exponente menos 1, aplicamos esta propiedad, un número a cualquiera diferente de 0 es igual a 1 sobre ese mismo número, así, acá a es como el 2, así que sería 1 sobre ese mismo, que es 2, y por acá baja lo mismo, y como 2 está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado, así que, 2 por 3, sale 6 con su x, más, ahora 2 por 1, 2. Ahora, para allá, acá se queda el que tenga x, y el que no, a este lado, más 2 pasa como menos 2, 1 menos 2 es menos 1. Listo, ahora 6 está multiplicando, así que va a pasar a este lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Así que, esta sería la respuesta. Ya.